y apellido y para uno que es tremendo david ortiz alguien está mira ha alcanzado las bases en 9 9 veces consecutivas en serie mundial david ortiz y la repetición de ese swing por todo el centro dirigida ahora parece que no está tremendo de verdad que sí y está buscando a gran ensayo en el 2005 en el medio de su integrada aquí amigos que se creyó el horno de ayer quiere repetirlo su medio de estero no estoy seguro por un cuadro en volar que cuando vale su carrera amigos hombre en primera no hallado el envío alto se pareja cuenta en 1 y 1 tres veces en juego a las estrellas con el equipo de san luís mencionado actualmente el primer está el big papi como corredor viendo este cuarto de manera tremenda como se quita el rato que es un mazo play por zona del paul para estar a base el director de la base de la ola para el público se mantiene la cuenta ahora en una bola y observa la amplitud de ese terreno de ese campo del bosque allá en san luís con toda esa sabana gigantesca no pudieron llegar a la pelota se fue directamente al público con toda esa sabana gigantesca necesitará el 95 tal del